Gambeteros, se viene una aventura en la que viajaremos por todo el continente americano para contarles quién es el mejor jugador de cada país que hemos tenido en nuestra bendita Liga MX. Como siempre los invitamos a en los comentarios dejarnos sus opiniones. Los queremos leer y abrir un bonito debate futbolero. Canadá, Lucas Cavallini. Llegó en Puebla en 2017 y en 40 partidos con la franja metió 20 goles gracias a su paso como camotero comenzó a ser tomado en cuenta para jugar con la selección de Canadá. Así que así tal cual, Cavallini le debe todo lo que tiene y es hoy en día a su paso con México. De nada. Estados Unidos de Marcus Beasley. Pues sí, por acá pasó Donovan, el que es el mejor norteamericano de toda la historia pero vino nada más a arrastrar el prestigio. En cambio el mundialista Beasley tuvo un buen paso con la franja del Puebla, al menos aceptable. Pues era asistidor, gambetero, regateador y dejó mucho en el campo por el honor poblano. Guatemala, Carlos Ruiz. El famoso pescadito es de los jugadores más queridos y populares en la historia de Guatemala y llegó a México para jugar en Puebla. En donde jugó 37 partidos, anotó 11 goles y se abrió las puertas para ir a jugar a Grecia. Honduras, Ramón Núñez. Ya vamos entendiendo que al Puebla le gusta tener jugadores de otros países que destacan y Ramón Núñez fue parte del superequipo de los Chelis Boys. Le pegaba como maestro de media distancia y le dolió la espalda de cargar con la franja. 20 juegos, 5 goles le valieron para irse a Cruz Azul, en donde pues ya no le fue tan bien. Panamá, Felipe Baloy. El machocado la hizo bien. Fue campeón con Rayados y Santos ganó una Supercopa MX con Morelia. También jugó en el América y Atlas, en donde destacó como un férreo defensor, un jugador de mucha garra, lucha y que siempre ha recordado con cariño por la oficina. Costa Rica, Jafet Soto. Aunque pasaron por México jugadores ticos del nivel de Hernán Medford, Jafet se convirtió en un jugador muy importante, hizo carrera en el país y lució siempre como un futbolista que aportaba mucho para sus equipos. Pasó por Morelia, Atlas, Pachuca, Puebla, Tecos. En total sumó 288 partidos y marcó 66 goles. Y no, no era delantero, era más un mediocampista ofensivo. Ecuador, Alex Aguinaga. Aquí no hay de plano espacio para un debate. El mejor ecuatoriano es Aguinaga y punto. Brilló con el Necaxa, jugó un total de 543 partidos, metió 93 goles y se convirtió en el máximo ídolo de los rayos, ganando tres campeonatos y formando parte de aquel tercer lugar en el Mundial de Clubes. Colombia, René Higuita. Por aquí pasaron colombianos de la talla de René Iván Valenciano, Chico Serna, Canguro Rey, pero nadie le llega al espectáculo que era ver al portero René Higuita, el inventor del escorpión. Nos regaló un añito en Veracruz, aventó sus escorpiones y hasta metió dos goles. Espectáculo seguro. Venezuela, Juan Arango. Era todo un maestro para poner asistencias a sus compañeros. Nunca fue envidioso. Arango siempre prefería ponérsela a sus compañeros para el bien del equipo. Jugó en Monterrey, Pachuca y Puebla y después de un paso en el fútbol europeo regresó a Cholos de Tijuana. Puso 32 asistencias de gol en su paso por México y marcó un total de 48 goles. Vaya números. Perú, Santiago Ormeño. Ah, tranquilos gambeteros, tranquilos. Lo de Ormegol fue de chill. No se vayan a alterar. Aquí la realidad es que hay un empate. Hay que poner a Juan Reynoso, que en su etapa como futbolista salió campeón con Cruz Azul y como técnico también. El otro es Raúl Ruidías, que en dos años en México le bastaron para ser ídolo del Morelia. Metió 41 goles en 73 partidos con la monarquía y se llevó un campeonato de goleo. Además, sí, de ser el verdugo de mis jaguares de chapas. Bolivia. Joaquín Botero. El delantero boliviano jugó para los Pumas del 2003 al 2006 y fue parte del bicampeonato de la universidad. Metió 21 goles y con eso le alcanza y sobra para ser el mejor boliviano por nuestra querida liga. Brasil. Ronaldinho. Aquí podrían decir que Cabinho, y lo entendemos perfectamente gambeteros, podrían decir que Ciña, pero pues ya lo vemos más como mexicano. Pero la realidad es que Diño, en apenas un año, puso de cabeza al fútbol mexicano y llevó a los Gallos Blancos a una final, algo que jamás les había pasado en su historia. Nos regaló golazos, bailes, fiesta, todo por eso hoy que sentimos siempre agradecidos de que por acá vino la sonrisa del fútbol. Uruguay, Sebastián Abreu. Aunque nuestro corazón decía que Vicente Sánchez y sus dos títulos con Toluca tenían que estar aquí, la verdad es que Loco Abreu marcó época en la Liga MX, jugó en siete equipos y ganó cuatro campeonatos de goleo, algo dignísimo. Además se aventaba festejos rarísimos, penales a Lopanenca, era todo un espectáculo. Argentina, Mauro Bocelli. Aquí hay una larga lista con Brailovski, Miguel Marín, Celada, Rubén Zambuesa, el Chango Moreno, pero hay que darle su lugar a lo que logró Mauro Bocelli. Estuvo cinco años en la Liga, metió 130 goles y ganó un bicampeonato de Liga con León. Un jugador inolvidable que ganó dos campeonatos de goleo y también hizo gol en las dos finales que ganó León para subir. Chile, Carlos Reynoso. Y también el chupete suazo que le dio grandes alegrías a la afición de Rayados y de verdad alegraba al fútbol mexicano. Pero el maestro Reynoso es el maestro y su paso en América de verdad es de otro nivel. Ganó Liga, Copa, metió 88 goles, pero sobre todo se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia gracias a su enorme talento en la media. Y todavía se dio el lujo de ganar dos campeonatos como entrenador del AMI. Paraguay, José Saturnino Cardoso. El terror, la pesadilla, el hombre que robaba sueños fue el destructor de la Liga MX, un goleador de época que marcó un antes y un después en el fútbol mexicano. Simplemente a Cardoso hay que darle las gracias a lo que sigue.